Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigo y amiga de YouTube. Volvemos una vez más con el Risco Frame 2 y unos matecitos. Acá Cappy me va a estar haciendo de copiloto. Mientras vamos a estar jugando probablemente con la cazadora. Estuve jugando un poquito fuera de cámara y me fue relativamente bien con el granuja. Pero no quiero repetir la fórmula, así que vamos a intentar ir con la cazadora. Y ver hasta dónde podemos llegar. Esperemos mejorar un poquito. Acá unos matecitos para arrancar con fuerza. Y vamos a... porque la vamos a necesitar. Porque algo que siento de la cazadora es que es un personaje que no hace mucho daño en general. Más allá de tener un auto-aim. Y no tener que apuntar, pero... Al principio no pasa nada, los primeros enemigos son bastante básicos siempre. Pero después a medida que la cosa avanza... Se empieza a complicar un poquito. Me faltan dos de oro. Perfecto, vamos por acá. Listo. Ahora podemos comprar esto. Y vamos con el primer ítem. Bien, causar hemorragia. Bueno, con un personaje que... No sé si es el mejor personaje para esto, pero definitivamente no es el peor. Si fuera la artillera sería mucho más grave. Tengo para ir para abajo. Vamos a ir por acá. Tenía ganas de jugar Risk of Rain. Había dos posibilidades. Ya antes de cumplir con mis obligaciones para con mi perrito, para con Lobo. Dije, bueno, vamos a grabar un poco. Cami se ofreció a cerrarme unos matecitos mientras tanto. Y verme jugar. Y después de ver... Primero fuimos adultos responsables y limpiamos el departamento. Pero después de eso estuvimos... No sé, media hora viendo memes en TikTok. También como adultos responsables. Y habiendo concluidas nuestras obligaciones para con la cultura popular. Y para con nuestro propio departamento. Dijimos, bueno, vamos a... Yo grabo un poquito. Tengo una responsabilidad para con el canal. Y también un gusto. Y ella sigue viendo memes de TikTok. Pero sin sonido. No soy responsable. Sin sonido porque si no todo el video sería... ¿Cómo es el ruido, Cami? ¿Cómo es el ruido? Dale, te sale perfecto. Decirle. Le da vergüenza ahora. Pero le sale perfecto. Estuvimos viendo... No sé, ¿cuántos memes vimos de ese perrito? Mil. Habríamos visto mil memes con esos perros largos. Y no sé, estábamos riendo con muy poco. Claramente somos adultos responsables. Y lo podemos hacer. Ah, el enemigo está en cualquier lado. Ah, listo. Nos vimos. Chau. Tuki. Vamos por acá. Así que, nada. Primero igual cumplimos la responsabilidad. Primero me levanté. Primero que me levanté tarde. O sea, seamos honestos. Digamos todo también. Me levanté medio tarde. No estoy durmiendo muy bien estos días. Entre el calor que hay en Buenos Aires. Está... Está medio complicado. Está medio complicado. Pero... Nada. Aproveché. Me levanté un poquito más tarde. Y después de eso lo saqué al muchacho. Vamos a recuperarlo. Ahí estamos. No, 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 no. Ah, me retiraron. Ok. La zafamos muy de PP. Está acá. Vamos a ver si lo podemos derrotar. Perfecto. Ah, este enemigo está cerca. Y después, bueno. Me puse a limpiar un poco el departamento. Que era lo que correspondía. Al fin y al cabo. Yo me imagino que... La última vez que jugué. Jugué un poquito fuera de cámara. Y el teletransportador estaba como por esta área. No creo que se active todavía. Era una barrera temporal. No sé qué barrera me dice. Porque no estoy... O sea, estoy generando... Necesitando la M. Pero no... Ah, mirá. Ahora se activó. No sé por qué recién no. Bueno. Así que... Dije, bueno. Me puse a limpiar. Que se yo. Esta es la primera vez que... Que juego. En el día. Pero tenía ganas de... De jugar un poquito. Y dije, bueno. Sale... O frustrarme con el Sekiro. O frustrarme con el Risk of Rain. Con el Sekiro no estoy tan frustrado. Porque la verdad es que también ya lo jugué. Entonces, algo de técnica tengo. Acá había... Ah. Pero no deja de ser un juego complicado. El Risk of Rain, al ser un juego relativamente nuevo. Por lo menos el 2. Conlleva una mayor dificultad. Y una mayor responsabilidad. Y dije, bueno. Pero me divierte. O sea, tengo que admitir que también es un poco el motivo por el cual juego este tipo de juegos. Valga la redundancia de la palabra jugar. Que la dije en 3 formas distintas. En 5 segundos. Ay, me caí de nuevo. Bueno. Tratemos de que no pase eso. Todavía no le agarré la distancia al Shift, claramente. Vamos a agarrar las torretas. Porque si bien yo al principio estaba medio... ¿Cómo decirlo? He negado a comprarlas. Porque digo, si no están cerca del jefe no tiene mucho sentido aplicar las torretas. Pero descubrí que cuando vos las activás, después se pasan al siguiente nivel. Lo mismo que con los drones. Y si bien también se quedan fijas. Para derrotar un par de enemigos no pueden venir bien. Así que dije, bueno. Vamos a probar sal de combate rápidamente. Café. Cafecito. Y no sé si me puede dar otra cosa. Parece que no. Así que vamos a seguir con nuestro recorrido. Quiero... Estoy pensando que capaz la forma ideal de encarar el juego es no pasar más de un nivel de dificultad por nivel. Así que estoy pensando en activar el teletransportador antes de que veamos el... Antes de que se pase a la dificultad media. Acá está pasando... Ah, los bichos se ponen a asaltar. Así que ya en un toque voy a ver si puedo juntar algo más. Esto me va a dar oro. Así que mucho no me sirve. No sé si habrá algo por este lado. Me parece que de acá venía. Veníamos. Así que viníamos. No es una pronunciación correcta. O no es una... No es la palabra pronunciación. Es... Es una expresión. Una expresión correcta. Muy bien. Por eso siempre digo que Cami me hace de copiloto. Hace rato que no jugaba y me cebaba unos matesulis. Ella no estuvo... No estuvimos tanto en casa y después con las fiestas, el mundial y qué sé yo. No se prestó para tantas oportunidades. Acá tenemos un cofre de equipamiento. Pero algo que extrañaba es... Gana temporalmente la capacidad de volar. Ok. Eso no sabía que era posible. Me parece que puede ser útil no tanto para el combate, sino para enemigos puntuales. Digo... Para zonas puntuales cuando querés desbloquear tipo un objeto o algo así. Ya igual ahora vamos a ir encarando para... A ver, vamos a probarlo. Ah, mirá. Bueno. Qué sé yo. No sé si es el más útil de los ítems que podríamos haber conseguido. Pero definitivamente se ve gracioso. Y dura bastante más tiempo del que yo pensaba. Así que eso es algo a tener en cuenta. Tiene un cooldown generoso. Pero... Qué sé yo. Quizás no sea tan mal ítem como yo pensaba originalmente. Por acá no hay nada igual por lo que vimos. Así que... Vamos a ir para allá. Y a base del meme... Ay, me volví a caer. Soy un imbécil. Lo peor es que me pasó dos veces por usar la misma habilidad en el mismo lugar. Pero bueno. Por suerte el primer nivel no es tan grave. El primer nivel podés cometer esos errores. O utilizar los tótems que te dan oro a cambio de vida y cosas así. Porque no hay tanto riesgo. Seguimos en la dificultad fácil después de todo. Pero definitivamente tengo que empezar a tener cuidado con esto. Así que... Vamos a ver. Estuve haciendo un par de pruebas, como dije, fuera de cámara. No me resultó muy fácil. La verdad es que no me estuvo yendo del todo bien. Ahí se me utilizó el elixir para curarme. A este enemigo hay un par de cosas que todavía no le encontré bien la vuelta. Y es que cuando lanza el láser... Me parece que la onda es simplemente ponerse atrás de una pared para esquivarlo. No me parece el tipo de gameplay más divertido que hay. Pero bueno, supongo que es el que hay. Supongo que es como funciona y listo. Pero si no, el rayo ese te destruye. Y en las pruebas que estuve haciendo, estuve haciéndolo dos. Dije haciendo tres veces en la misma oración. No es la mejor construcción de oración que vi en mi vida. Hice un... ¿Cómo se llama? Y traté de sacar los desafíos de la montaña. Que lo que hacen, por si no lo saben... Justine is the pieces y los desafíos de la montaña, lo que hacen es agregar copias de los jefes a los niveles... ¿Cómo decirlo? Al final de cada nivel, cuando activas el teletransportador. Me salió una vez, creo que en uno de los capítulos de hecho que están en el canal. Pero después no lo logré replicar. Me di cuenta que es muy dependiente de cómo viene la run. En este caso no vi ninguno de los templos. Pero no sé si lo hubiera agarrado. Me parece que el punto ideal es como cuando estás en dificultad media, por ejemplo. Y ya tenés un par de ítems agarrados y que ya te podés confiar un poco más. Quiero ver si podemos ir como para acá arriba. Y la respuesta es sí, podemos. Pero yo no sé si habrá algo más por acá. ¿Por qué está...? A ver. Descubrí también que vos recibís daño si estás en un área. No quiero salir volando porque capaz me caía o algo. Lo que iba a decir es... Descubrí que vos recibís daño cuando estás fuera del mapa, por así decirlo. Y lo que me pasó es que... Entonces pienso... Ok, si yo puedo venir por acá sin ningún tipo de penalización... Es porque... Ya veo que se caía por tercera vez en el mismo lugar. Es que algo puede llegar a haber ahí. Y ya que tengo la habilidad justamente de volar por sobre todas las cosas. Dije, bueno, vamos a probar. Pero no importa. Vamos ahí ya a activar el teletransportador. Pero todavía me falta descubrir para qué sirve la experiencia. Yo me imagino que mi personaje debe ganar algún tipo de estadística. O capaz aumenta la capacidad de encontrar algún tipo de oro. De encontrar... Esto lo podemos usar. La verdad es que me viene bien lo que le entregamos. Ahí están las torretas. Esto es de suerte, pero... No me deja... Ahí me dice la plata. 51. Claramente todavía no tenemos ningún peso. Como la vida real... Miedo y plata nunca tuvimos. Como dice... Como decíamos con la selección. Hace un mes que... Ya hace un par de semanas que ya me quedé sin personalidad. Mi personalidad durante un mes entero fue el mundial. Y ahora que ya no hay mundiales, como que no sé qué hacer con mi vida. Así que tengo que utilizar referencias viejas como la de... Miedo y plata nunca tuvimos. Tengo que chusmear por acá. A ver... Ahora tengo que esperar 4 años. Ahora que me enganché con un mundial... Ahora tengo que... Me hacen esto de tener que esperar durante 4 años más. No es justo, pero bueno. Los totems de suerte... La verdad es que no suelo tener suerte. Valga la redundancia. Así que... No voy a darle más de mi dinero... A la... A la lotería interdespacial. Vamos por... Eh... Ok. Me caí de nuevo. Me caí de nuevo. Capaz debería tener un poco más de cuidado. A ver... Ah, mirá. Vos estabas acá. Tuki. Vamos con esto. Debería haber... Debería haber... A ver... Sentí que había más enemigos dando vuelta. Vamos por allá que veo un cosito. Y... Ah. Ok. ¿Qué es lo que le está atacando? ¿Qué son las torretas? ¿Y dónde hay? Ah, mirá donde me estabas atacando, amigo. Tuki. Vamos con esto. Uno por allá. Ahora... Eh... Esto me da vida. Este me gusta porque... No soy muy de agarrar los ítems que te dan vida máxima. Yo siempre soy de los que piensan que... Mientras más rápido bajes a los enemigos, menos daño te van a hacer. Entonces no necesitas ítems de regeneración per se. Si tenés formas de eliminar a los enemigos rápido. Eh... Esto es para la chatarra. Quizás no es mala idea. Pero... Ahí tenemos otro ítem de equipamiento. Quizás no sería mala idea. Ah, mirá. Encontramos el teletransportador ya. Quizás no sería mala idea ya juntarlo. ¿Puedo desactivar el vuelo o no? Usar impresora en 3D. La quiero utilizar la impresora porque me debería dar... Me da este ítem que es... Eh... No sé si es muy bueno. Pero es un ítem de una rareza mayor de la mayoría que tenía. Entonces dije, bueno... Algo debe haber ahí. Veo que hay un montón de enemigos dando vueltas. Me imagino que por acá puede llegar a haber algo. Bien. Ya que tenemos el... El banner acá. Vamos a activarlo. Y después podemos explorar el mapa quizás un poco más tranquilos. Y tranquilas. ¿Por qué no? Eh... Y de paso estoy viendo enemigos nuevos. Así que tampoco quiero confiarme. Bueno. Logré esquivarle los ataques bastante bien al jefe. Pero me preocupa el bicho este grandote. Vamos a intentar estar cerca del banner. Cosa de aumentar la velocidad de ataque. Algo que este personaje me parece que se beneficia mucho de... Hay muchos enemigos dando vueltas. Los estoy sintiendo. Muchos proyectiles dando vueltas. Y eso me preocupa un poco más. Como pueden ver. El jefe no cae tan fácil como me gustaría. Ah. Me acerqué y no era lo que quería hacer. Porque la esfera esa que lanza... Se ve medio complicada. Siento que si la destruís cuando está cerca. O sea, hace un daño como de explosión. Y no es lo como lo ideal. Vamos a intentar. Y ahí no entiendo qué sucedió. No entiendo cómo esquivar ese ataque. No sé qué sucedió. O sea, hizo como un... Reventó todo. Y... ¿Ahí mate? Sí, sí, sí. Vamos igual a hacer otra red más con la cazadora. A ver cómo sale. Le faltaba la energía de la mateína. Que descubrí muy recientemente que es una mentira. Inventada por el gobierno. En realidad el mate tiene cafeína. No mateína. O eso según un estudio de la provincia de Formosa. Creo que era. No me acuerdo. O de Salta. La cosa es que habíamos visto un estudio de que la... De que la mateína es una mentira. De la Universidad del Litoral ahí. De la Universidad del Litoral. Un estudio reciente de la Universidad del Litoral. Estaba tomando mate, perdón. De paso, hasta que salgan los primeros enemigos. Dice que la mateína es una mentira. Y con ello toda mi vida. O por lo menos los últimos... No sé. Tres años en los que creí en la mateína. Nunca fui muy de tomar mate de movida. Entonces como para creer o no creer en la existencia de un componente que te activa en el mate. Pero durante un tiempo a mí me han dicho que existía la mateína. Y según un estudio parece que no. Que es todo cafeína. Al final el café termina siendo superior. Algo que ya sabíamos, ¿no? No, mentira. Como laburo en... Para el Estado... Es polémico lo que voy a decir. Es polémico lo que voy a decir. Pero es un chiste con mis compañeros de trabajo. Así que también por eso lo voy a sostener. Con el tiempo le fui agarrando gusto al mate. Y además que nada, es la bebida nacional. Durante mucho tiempo no tomé. Porque para mí el mate siempre fue como un acto social, por así decirlo. Entonces estar solo tomando mate para mí no tiene mucha gracia. Algo que, por ejemplo, mi vieja sí hace. Mi querida madre toma mate todas las mañanas religiosamente sola. Vamos con esto. Ah, no tengo la plata. A mí esa parte siempre me costó un poco. Prefiero cuando hay gente a mi alrededor con quien compartir. Y bueno, nada. Con el tiempo le fui agarrando el gusto. ¿Ganaste? Sí. ¿Bien ahí en el Autopets? Sí. Acá Cami estaba con su propio Goti. Su propio Goti, pero que no sale nunca más del... Ah, ya está el nuevo pack. ¿O no? Sí, pero no lo voy a jugar. Con Cami tenemos un... Nos debemos jugarlo entre los dos ahora. Una cita. Ah, por favor. Con Cami tenemos un juego que le damos fuerte y duro en celulares. Que es un autobattler, tipo de animalitos. Que suena muy básica la propuesta, pero el juego es muy... No sé si puedo decir la palabra adic con acá. Por las dudas no. Por las dudas no lo voy a decir. Pero es un juego que, digamos, te engancha mucho. Porque justamente es muy básica en la propuesta. Ahí está el teletransportador. Así que tenemos que tenerlo en cuenta. Y solemos jugarlo... Es como nuestro juego en pareja. Dejamos el Overcooked atrás. Y nos dedicamos a jugar este jueguito. Este autobattler de Mojis. Y la verdad es que el ítem que le largó no era muy bueno. No era de mi preferencia. No era santo de mi devoción. Así que me parece que hice bien el cambio. Quiero chusmear a ver si podemos encontrar un par de ítems más. Sé que había un par de cajitas. Así que antes de poder pasar a activar el teletransportador. Estaría re bueno prender el aire acondicionado también. Que yo suelo cerrar la ventana del balcón cuando grabo. Porque pasa gente haciendo ruido con los autos, con las motos. Yo vivo sobre una calle principal. Lo comento varias veces. Pero siempre cae gente nueva al baile. Y por las dudas vale la pena aclarar. Y como que se llama? Entonces suelo cerrar la ventana. Pero la realidad es que con el calor que viene haciendo. No viene siendo la decisión más inteligente que hay. Vamos a esquivar a estos enemigos. Elegí la cazadora de nuevo. Porque no me fue muy bien en la rara anterior. Y dije bueno vamos a intentar hacerle una prueba un poco más honesta. Pero como pueden ver hay algo que no me gusta mucho de la cazadora. Y es que siento que tiene poco daño en general. A ver si podemos venir como para acá. Si, pero no veo nada. Me estoy llevando a una pequeña decepción con los lugares así medio inhóspitos. Porque no veo que tengan nada que valga la pena. Vamos a ir con esto. Lo que si me gusta mucho es la movilidad que tiene. El shift me parece que es una de las habilidades más copadas. Más básicas también hay que decir todo. Pero de las más copadas que provee digamos. Por lo menos en opciones de movilidad. Vamos con esto. Esto creo que permite prender fuego a los enemigos. Si, en realidad activa eso en los que están cerca. Sigue siendo algo útil. Los otros dos ítems también hubieran sido copados. Porque eran reducción de daño. Pero me parece que con un personaje que es principalmente agresivo. Conviene enfocarse justamente en esos aspectos. Algo como si fuera medio un juego de rol en ese sentido. Como, bueno, tu personaje se encarga de hacer daño. Bueno, dedicaste a hacer daño y no flashees tanquearla. Dicho esto, este es un juego muy particular en ese sentido. Porque si bien es un looter. Recién con, ¿cómo se llama? Cuando estás jugando con amigos. O en cooperativo más bien. Porque podés estar jugando con tu pareja. Ahora, me parece que se activa un poco esto de, bueno. No sé qué le entregué. No sé, es que no somos amigos. Bueno, sí. Cami también es mi amiga. Ya estaba pasando mucho tiempo sin decirlo. A Cami se le activó el meme de vuelta. A mí no me sale. A ella le sale perfecto. Es el audio pero calcado. Lo cual me asusta un poco. ¿Hay otro mate después? Y no me acuerdo de qué estaba. Ah, cuando estás en cooperativo es distinta la experiencia. Porque ya te conviene quizás enfocarte en un rol o en algún tipo de función. O por lo menos dividirte, me parece, los ítems. Por ejemplo, no sé. Yo tengo un personaje que quizás es un poco más. Que aguanta un poco más de daño. Es un poco más tanque. Tipo capaz de darle ítems de supervivencia. Y a mi compañero, amigo, amiga, novia, etc. Darle el ítem que es un poco más agresivo. Salvo que haya dos tanques, ¿no? Pero tengo muchas ganas de sacar un personaje nuevo. También entiendo que para hacer eso tengo que volverme bueno en el juego. Y eso no estaría sucediendo todavía. Así que voy a tener que rebuscármelas con los personajes que tenemos hasta ahora. Infligir daño te cura. Bueno, eso es un buen ítem para este personaje. Se me hace daño adicional a los jefes. También. Allá hay un par de cofres que ya abrimos. Así que vamos a ignorarlos por ahora. Y vamos a ver si hay... Acá hay un ítem de equipamiento. Que no es exactamente lo que busco. Mirá, estamos arriba del mundo. Y me llama mucho la atención que podamos venir para acá. Pero al mismo tiempo, como pueden ver, no veo nada. Ah, mirá. Pero no quiero utilizar el altar. El altar. Porque primero me dijeron que los ítems que te pueden llegar a dar son bastante malos. Pero que en general es simplemente la entrada para el shop. Y la verdad es que no tengo las monedas suficientes para ir y hacer algo en el shop en primer lugar. Sé que con 10 podés desbloquear al personaje nuevo. Un personaje nuevo. Porque hay varios personajes. Pero voy a necesitar un poquito más de tiempo con eso. Porque necesitamos 10 para comprar el personaje. Pero 11 si consideramos la entrada al shop en primer lugar. Así que... ¿Dónde está? Estaba por acá el teletransportador. Ah, estaba por allá. Ahí. Bueno, me estoy pasando un poco del tiempo que había pensado. Pero... Yo no sé. Hay una duda que tengo. Es si el teletransportador toma la dificultad de cuando lo activaste. O la dificultad de que está en curso. Eso quiere decir, en este momento, ¿está considerando la dificultad media o la dificultad alta? Porque si es así, si está tomando la dificultad media, me conviene activar el teletransportador mucho más temprano. Yo me imagino que le estoy haciendo daño al bicho. Vamos a ir por acá. Vamos a cubrirnos atrás de esta pared. Porque si no, la cosa se pica. Como pueden ver, este enemigo me parece que es uno de los peores hasta ahora de los que probé. Y por lo que veo, los jefes tienen como una segunda fase. Algo que en el 1 me parece que no estaba presente y me llama un poco la atención. Me copa, de hecho. Porque esa piedra, por ejemplo, que le aparece al gigante ese, al principio no está. Y me parece que agarramos todos los ítems. Así que vamos a dejarlo por acá. Ya acá me están dando un mate. Apenas termine de hacer el evento del teletransportador. Vamos a tomar un poco para recargar fuerzas y encarar la segunda área. No queda mucho ya. Vamos a agarrar el ítem del jefe. Me va a hacer más fácil la pelea. Dicho esto, no es un ítem muy bueno. Pero bueno, qué sé yo. Cosas que pasan, supongo. No todo el loot va a ser copado. Sé que hay ítems legendarios también. Hasta donde yo tengo entendido hay solo tres rarezas. Que es la común, la rara y la legendaria. O la épica. No sé cómo se... Que es como... Que los ítems son como amarillos. Pero hasta ahora solo vi uno. E irónicamente cuando lo vi no me resultó muy bueno. Porque... ¿Cómo que se llama? Me dio una habilidad que era muy buena. Pero que aplicaba en una cantidad de casos muy específica. Perdón. Pensé que lo había activado. Ahora sí. Bueno. A ver. El honguito ese no me gusta. Pero es lo que hay. Este mapa... Los mapas ya se empiezan a poner medio raros. Este no me parece el más grave. El más grave de la segunda fase. Me parece el que es como un bosque. Porque tiene como una verticalidad medio rara. Y es medio laberíntico de ratos. Este me parece que está bien. No es ni una cosa ni la otra. Me parece que es una mejor segunda área que la otra. Bueno. A ver. Eso fue más rápido de lo que pensaba. Acá tenemos equipamiento. Pero la verdad es que el ítem que tengo más o menos me gusta. Quizás podría comprar otro. Pero tampoco quiero gastar plata cuando recién empezamos. Hay que saber administrar los recursos en todos los juegos. Pero en los que tenés una cantidad de recursos relativamente limitada más todavía. Tengo que acordarme de los enemigos estos que congelan también. Me parece que este ítem te da oro. Que no es mucho. Pero capaz puede permitir escalar un poco mejor a largo plazo. Ya que después de cada nivel perdés todo el oro que habías juntado. Tener algo que te asegura un par de monedas. Quizás no es mala idea para acelerar un poco el proceso de juntar ítems. Más cuando llegás y está todo medio complicado. Acá me falta uno de oro literal. Como me dio un ítem voy a intentar activar de nuevo. Pero esta vez me falló. A ver. Allá hay una caja. ¿Qué es esa? Bueno. Encima no hacía falta usar el shift. Ah, pero sale 151. Aquí me vieron cara de rico. Yo me pregunto si arriba de esa plataforma se podrá ir. Yo creería que no. Pero podríamos hacer la prueba total. Teniendo tanto un ítem que te permite no volar. Pero bueno, también me pasa un poco eso, ¿no? El otro ítem que teníamos que nos permitía volar. Es como que es la versión mala de este otro ítem que tenemos. Porque medio que también me permite volar a la vez que me permite hacer un poco de daño. Con esto ya vamos a poder comprar el cofre que vimos recién. Así que vamos con ello. Listo. Espero que sea bueno. Recibe una entrega en cada fase que contenga objetos poderosos. Bueno. Parece que nos vino bastante bien. Una moneda más. Una moneda lunar más. Ya tenemos tres. Parece que no. Pero es una ventaja. A ver, vos estás curando. Así que vamos con esto. Me pregunto que podrán ser ítems poderosos. Pero supongo que ya lo vamos a descubrir al inicio de la próxima fase. Sentí que había otro enemigo dando vueltas. Allá tenemos otro cofre. Ok. 75. No debería ser raro. Muy bien. En el 1 sé que había cofres como malditos o corrompidos. Acá hay una versión medio de eso. Que son los ítems. Los cofres violeta. Pero no sé si habrá... Pero los ítems que yo digo en el 1 eran muy raros los cofres esos. Así que no sé si no habrá algún otro tipo de rareza en los cofres que todavía no llegue a ver. Vamos a romper eso porque ya me ha pasado de que me bajen porque me pegue esta cosa. Y vamos a seguir explorando un poquito más. Bueno. La música del juego me encanta. Me sigue pareciendo fantástica. Acá ya tenemos el teletransportador. Vamos a activarlo ahora. Total. De última podemos seguir recorriendo. Pero ya estábamos pasando la dificultad difícil. Así que simplemente por un tema de timing vamos a hacerlo ahora. Eso, 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 eso. Este jefe no me parece el más difícil que hay. Ven, no entiendo del todo cómo funciona este ítem. Porque de a ratos siento... No sé si hace daño cada vez que giramos. O, por el contrario, hace daño una o dos veces solo cuando se termina el efecto. Vamos con esto. Siento que estoy aprendiendo a movilizarme un poco mejor. Y no enfocarme solamente en el jefe. Ven, acá siento que le hago... Acá le... No sé si estoy haciéndole daño yo. O... Le está haciendo daño las flechas. Porque justo le había tirado la lluvia de flechas al enemigo este. Y no sé bien qué son esos bichitos que salen. Pero bueno, supongo que es la segunda fase del jefe, como dije recién. Y esto de la segunda fase es algo nuevo para mí. Es algo que no había considerado antes que los jefes podían llegar a tener segunda fase en este juego. Porque de vuelta, en el 1 creo que no lo tienen. Ahí lo derrotamos. Vamos a eliminar un par de enemigos. Contra los enemigos comunes me parece que el ítem viene bastante mejor. Pero en principio no es un ítem que me vuelva loco tampoco. Así que si vemos la oportunidad de cambiarlo quizás podríamos considerarlo. Acá ya tenemos el ítem del jefe. Vamos a aprovechar y agarrarlo. Los enemigos con 4 más penalizaciones. No entiendo qué significa eso. Acá como ya no van a salir enemigos, vamos a aprovechar esto. Y... Porque ya no va a haber enemigos para que puedan corromper. Probabilidad de derribar a los enemigos al impactar. Bueno, corrompe todas las dagas, no sé cuánto. Bueno, vamos a intentar sacar un poco más antes de pasar al siguiente nivel. Probabilidad de obtener un tesoro al bajar un enemigo. Perfecto. Velocidad de movimiento. No es algo que me preocupe muchísimo. Pero... Allá hay un cofre lunar. Pero no lo voy a agarrar porque no tiene mucho sentido. Por lo que dije antes. Si no tenés 10 de oro... 11 monedas lunares. No tiene mucho chiste. En primer lugar. No sé por qué hay enemigos acá. Si ya activamos el teletransportador. Pero bueno. Vamos por acá. Me parece que ya no hay nada más. Acá hay un ítem... Que da opciones de curación, de salud, de supervivencia en general. Bueno, no es un mal ítem. No... No evita... Que te bajen. Sino que lo que hace es curarte. Si en el medio quizás están a punto de bajarte. Pero si te hacen muchísimo daño de golpe no te sirve de nada. Allá tenemos un coso de suerte. Pero no tiene mucho sentido que vaya por allá ahora. Vamos a ir directamente al siguiente nivel. Vamos a... Vamos a retomar un poco el juego. Vamos a ver si hay algo más por acá. Igual ya no lo podíamos agarrar. Pero no perdíamos nada tampoco. Porque con quedarte quieto... Punto de reunión delta. Este nivel creo que nunca lo vi. O lo vi cuando fue con mi amigo. Ah, mirá. Era un cofre maldito. A ver. Me va a dar... Lo bueno de esto es que te dan ítems copados. Pero... O que pintan bastante copados. Pero que no... ¿Cómo se llama? Pero conllevan un riesgo. Porque también... ¿Cómo se llama? Corromperan los enemigos. Y los hacen un poco más resistentes. Sí, el mapa lo vi una vez. Cuando jugaba con mi amigo. Si no me equivoco. Pero no es la primera vez que estoy acá. Dicho esto no me fue muy bien aquella vez. Y ya estoy en dificultad muy difícil. Así que quizás no sea mala idea. Encarar para el teletransportador. Apenas lo podamos ver. Vamos a ver cuánto está esto. A ver si me decís el precio. Bueno, vamos a tirar uno. Te vuelven invisible al tener poca vida. No es algo exactamente que vaya buscando. Pero... ¿270? ¿What? Yo me pregunto... Yo pienso que allá en esa isla. Algo tiene que haber. A ver. Porque a ver. O sea... Ah... Vos podés... Ah... Mirá. Ok. Pero hasta allá no puedo llegar salvo con este item. Y tengo que esperar mucho tiempo para que esto pase. Quizás fue una mala decisión hacer esto de una. Pero ya que estamos... Porque allá tiene que haber algo. Si no, no le encuentro sentido. Y enemigos deberían poder aparecer igual. Ahora entendí cómo funciona esto. Vos tenés que... Eso, eso, eso. Bien. Y ahora tenemos que esperar una vez más para ir hasta allá. Una vez más, por lo menos. Me gustaría que aparezcan enemigos por toda esta área. Pero claramente parece que no es el caso. Supongo que con la R también puedo alargar un poquito más mi viaje. Me gusta esto también de romper un poco los límites que tiene el mapa. Aún si estoy perdiendo mucho tiempo. Y si después me va mal... Bueno, nada. Me va mal. Pero me copa esta idea de decir... Bueno, vamos a intentar... Ay, no. No te lo puedo creer. Ok. Vamos a tener que esperar sí o sí que pase esto. Me gusta también que tengas que llegar con momentos específicos. Con ítems específicos. Me pasaba mucho en el Gungeon. Tener que hacer esto. Tipo, bueno. Con tal combinación de ítems podés llegar a tal lugar. Dicho esto, me parece que vine muy al pepe. Porque no veo nada por acá. Y ya me empiezo a sentir muy decepcionado de todo lo que hice. Ok. Venimos al pedo. O sea, capaz hay algo más por la costa. Pero en principio venimos muy al pepe. Y me parece que si íbamos por allá iba a ser mucho más rápido. En fin. Bueno, ahora vamos a retomar el nivel. De alguna manera. Esa. Y que la suerte nos acompañe. Porque... Ahora no sé si voy a llegar, de hecho. Y si yo me caigo acá, ¿qué pasa? Bueno. Volví al lugar. A la base, digamos. Pero... Pero siento que perdí mucho tiempo en nada. Pasa que dije, bueno. De nuevo. A ese lugar puedo ir. Algo tiene que haber. Y la vida una vez más me demostró que no necesariamente funcionan así. Y ahora estamos muy detrás. Porque no tenemos oro siquiera. Y los enemigos estos, los diablillos, es a... Me metieron dos golpes y me bajaron. Lección aprendida, supongo. Pero, como pueden ver, estos enemigos ya encima son bastante fuertes. De hecho, es... La última vez cuando jugué con el Granuja. Fue cuando me derrotó el Diablillo Supremo. Ah, pero me dieron... Tengo 700 y pico de oro de golpe. Ok. Ok. Hay algo ahí que no... No tenía en cuenta. Y es que los enemigos dan mucho más... Oro. Del que... Del que había pensado, ¿no? A ver. Acá había un cofre que era como... Muy... O... A ver, a ver, a ver. Ok. Ese ítem creo que nunca... Sí, lo había... ¿Qué me pegó? ¿Y esto? ¿Dónde estaba este bicho? Vamos a probar una vez más. Y listo. Hay un matacán. No. Vamos a tener que... Eh... Bueno, a ver, 40. Ahí cometí... Yo me pasa por querer explorar y revisar los límites del mapa. Y no... No caer en la cuenta que en este juego puntual quizás las cosas no funcionan tan así. Ah, mirá. Esto tiene... Eso no los conocía. O no sabía que se abrían con... Eh... Con llaves lunares. Igual de nuevo. Vamos a ahorrarlo. Cueste lo que cueste. Y vamos a... Eh... Intentar. Juntar... A través de varias runs, pero juntar el fin... Para el personaje... Nuevo. Me gustaría... Encontrar algún personaje nuevo... De una forma... Más natural. Si se quiere. Para poder aprovechar las monedas lunares un poco más. Pero eventualmente es algo que voy a querer desbloquear. Así que... También hay un poco eso. Eh... Acá había un par de cofres, si no me equivoco. Así que... Mirá. Acá tenemos otra monedita. De vuelta. Esa no quiero activarlo. Allá... Vamos con esto. Bueno. Me hizo bastante más daño del que me gustaría. Pero vamos a poder conseguir un equipamiento. Y tenemos... Un... Drone... Sanador. Que... No es algo menor. Allá se quedaron varios enemigos. Quizás no sea la mala idea. Porque ahora estoy... Ah... Bueno. Al principio me parece que es importante farmear un par de enemigos. Porque... Este... El osito de peluche es muy... Me parece que es muy bueno. Porque reduce el daño. Ah... Te da probabilidad de anular el daño directamente. Y... Si bien de vuelta. No sé si es un... El personaje este es el que... Es la gracia. Que sea medio tanque. Como estoy jugando solo. Cualquier ítem que vea. Y la verdad es que el misterioso, no sé. La poción... No es que me disguste, pero... Me parece que... Teniendo un ítem que... Puede evitar que necesitemos la poción en primer lugar. Es una buena forma de verlo. Y decir, bueno, voy a agarrar otra cosa. Que me puede dar un beneficio... A ver. Acá tenemos un dron. Más inmediato. Otro dron sanador. Bueno. Lo que... Lo que decía antes igual. O sea, los enemigos cuando tienen tanto... Cuando te hacen tanto daño junto. Es como que el healing... Pasa a ser medio... Inútil. Sacamos un logro. Mechanic. Que no sé qué será. Pero me hace pensar que quizás podríamos haber llegado a sacar un personaje nuevo. Sé que está... En el 1 hay un personaje que se llama... El ingeniero. Que... Que... Funciona... Dejando torretas. Y... Y cosas así. Entonces como justo encontramos el dron y lo activamos. Y sacamos el logro. Y justo el logro se llama mecánico. Se me hace que quizás... Podríamos haber llegado a desbloquear ese personaje. Si es así lo vamos a estar viendo en la clase. La clase. Ya... La universidad arruinó el... Arruinó no sé, pero... Modificó las neuronas que tenía disponible. Y eso que ya estoy de vacaciones. Pero bueno. Si es así en el próximo video vamos a poder probarlo. Justo que yo decía me gustaría encontrar otro personaje. Bueno. Igual todavía no está confirmado. Es como la fecha de lanzamiento de Stillson. Nos dicen que va a ser este año. Pero todavía no nos dijeron bien cuándo. Pero... Si mis pensamientos son correctos. Diría que... Podríamos estar ante un personaje nuevo justamente. A ver. Ya vimos el teletransportador. Pero antes de eso quiero ver si podemos llegar a conseguir... Un par de ítems más. Porque me parece que no tenemos mucho. Ah, estos serán enemigos. Liza y llanamente. A ver. No estamos... Solo tenemos un ítem. Tenemos dos técnicamente hablando. Si consideramos a... Tenemos varios drones igual. Pero dos son de healing. Entonces no tenemos muchas opciones de daño la verdad. Acá tenemos la cápsula. Acá tenemos otro drone. Pero este también es sanador. Así que no estoy muy interesado en levantarlo. Acá... Creo... Allá hay un cofre. Acá tenemos un coso de la suerte. Escuché enemigos. Pero no los veo. Ok. Acá estamos. Voy a activarlo una vez más. Ah. No termina más esto. Por suerte tenemos un drone artillero también. Para sumar un poquito de daño. Pero no es algo que me vaya a cambiar la vida. Así que también hay que tener eso en cuenta. Aumenta la velocidad de carrera en un más 25%. No es algo necesariamente copado. Pero... Yo no respeto mucho los ítems que te dan velocidad de movimiento en los juegos. Tienen que ser un juego muy específico. Que realmente se beneficie de eso. Infligir daño te cura. Esto sí me parece que es bueno. El cubo que tenemos no es un... Mal ítem. Pero no sé si es bueno para este personaje puntual. Así que dada la oportunidad probablemente esté considerando en cambiarlo. Vamos. Voy a ver qué onda. Ah. De golpe juntamos un montón de oro. Oro. A ver qué me dio. Ordeno un ataque relámpago a un monstruo objetivo. Me parece que puede llegar a ser mejor. Algo que me gustaría que tenga este juego. Que me parece... En el 1 no estaba. Pero es una mecánica que me gusta mucho. Del Dead Cells. Es que... Ya igual no le van a agregar. Pero... Porque lo sé. Pero... Ya habiendo anunciado el Risk of Rain Return. Ya no van a agregar muchos cambios al 2. Ni hablar al 1. Se van a enfocar en ese. De hecho ya... El estudio anunció que... La franquicia del Risk of Rain va a pasar a manos de los publicadores. Que en este momento no me... O... Que no me acuerdo quiénes son. Pero ya no va a estar a cargo de Hoppo Games. Así que lo anunciaron... Medio junto con el lanzamiento del Risk of Rain Returns. Que ese va a ser como el último... El último de... El último juego de ellos dentro de la franquicia. Así que... Nada. Es un... Dato. Un dato random. Pero un dato al fin. ¿Qué sé yo? Capaz... A alguno le interesa tanto como a mí. La verdad es que... A mí el Risk of Rain 1... Ya lo dije varias veces. Me gustó muchísimo. Entonces... Para mí es algo medio relevante. Y estoy esperando... Tengo un poco de ganas... Del... Risk of Rain Returns. Al principio pensé que iba a ser simplemente un... Mod. Por así decirlo. O no un mod, pero... Un... Che, los enemigos... Los personajes... ¿Se quedaron congelados o soy yo? Acá tenemos otro cofre. Y ya con esto vamos a ir encarando... El... ¿Cómo se llama? Al teletransportador. Porque además me parece que ya tenemos una buena... Sacamos varios ítems... De distintas rarezas. Más copados. Así que ya tenemos elementos suficientes como para encarar... El desafío. Que si no me equivoco estaba como por este lado. Siento que a los enemigos los estoy haciendo mucho daño rápido. Eso también es positivo. Vamos a ir para acá. Ah, mirá. Habían soltado una moneda lunar y no la había visto. Ya tenemos cinco. Ya es una muy buena base. Vamos con esto. Ok. Hace un daño que está bien. No es una locura, pero está bien. Ah, mirá. Si se quedan como... Ok. No, no me gusta este jefe. Me cuesta mucho la idea de cómo esquivar el rayo. Ven. Ahí siento que inicia como la segunda fase. Lo que sí me copa es que el ítem este, por lo que puedo ver... Tiene un cooldown bastante reducido. Y eso está bueno. Vamos a ir con esto. Y vamos a meternos acá. A esperar que pase el rayo. Y vamos a terminar con el enemigo. Perfecto. Me gusta. Me está copando el ítem, eh. De vuelta. Tiene un cooldown bastante corto. Y eso me parece que le da una ventaja respecto de otros ítems activos. Vamos con esto. Vamos con esto. Bueno. Esta run siento que va un poquito mejor que las dos anteriores. Dicho esto, todavía no quiero cantar victoria. Ya estamos en la dificultad media. A mí me gusta igual explorar antes de venir y activar el teletransportador. Siempre me pareció muy copada la idea del juego este de ir regulando la dificultad con el tiempo que va pasando. Y tener que hacer como un balance entre lo que es el loot, el looteo propiamente. Y la dificultad que va ascendiendo. Ya acá empieza a volverse un poco más tarde. Ya son las 8 de la noche acá en Argentina. Hace 45 grados a la sombra todavía. Pero acá mi bella, bella novia me regaló una... Me regaló uno de esos aros de luz que usan los tutoriales de maquillaje. Y... Y... ¿Cómo se llama? Y me está viniendo re bien. Porque si me ven la cara en este momento es gracias a ese aro de luz. Antes, bueno, prendía todas las luces de la casa, qué sé yo. Y me venía 40.000 de la factura de luz. Pero ahora con mi nuevo aro lumínico, tengo la ventaja de que se... Siento que se me ve bastante mejor. Díganme ustedes. Díganme qué tan bello me veo. No, mentira. No me crean así engreído porque no lo soy. Pero... Es una de esas cosas que nunca se me hubiera ocurrido comprar. Porque es esto, para mí el aro de luz era para tutorial de maquillaje. O sea, no quiero que suene a bardo. Lo digo en serio. Pensé que era... En todo caso es más prejuicio de mi parte. Pero es una de esas cosas que uno no piensa. Por ejemplo, hasta que el micrófono un amigo me regaló. Y eso sí, yo decía, bueno, el audio del micrófono que yo tenía no era muy bueno. Bueno, allá está el teletransportador. Pero quiero juntar un poco más de recursos antes de ir. Pero el aro de luz, por ejemplo, es algo que no había considerado. Y cuando Kami me lo regaló... Fue como... Ah, hace una re diferencia esto. En términos de iluminación. Mirán, me dejaron otra moneda lunar. Vamos a intentar... El enemigo es... Ah, mirá, ese es el que me bajó recién, me parece. O la rana anterior, digamos. Bueno, a ver. Acá teníamos un cofre que no había podido comprar. Voy a ver. Ah, me estaba dejando... Me estaba quemando con el rastro. Aumenta la velocidad de ataque. Bueno, para este personaje puntualmente me parece que puede venir bien. Estos cositos que están acá al costado son como una especie de jump pad. Para ir directamente a la otra plataforma que está allá. Me parece que está bueno. Es una forma más ágil de recorrer el mapa. Depende del mapa siempre, ¿no? Pero... O sea, los mapas que lo tienen claramente se benefician de ello. No hace nada. Se le da prioridad al usar la impresora 3D singular. Solo se puede usar una vez por fase. Bueno, la primera vez que veo este ítem. Así que... Este enemigo también la primera vez que lo veo. Ay, mirá, me confundí. Quería... Che, es bastante fuerte, ¿eh? Ahí estamos. Vamos con esto. Y nada, la verdad, estoy muy agradecido con mi regalito de Navidad. De hecho, cuando Kami me lo trajo es como que no lo podía creer. Era como... Además, de vuelta, es estas cosas que uno no piensa. Entonces, tipo, no se me había ocurrido ni en Pepe comprarlo para mí. Tipo, yo ir y comprarlo. Y Kami me cayó y con eso... Me llevó una muy grata sorpresa. Ahora en el Día de los Enamorados voy a tener que compensar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, mentira, mentira. No tenemos ese tipo de relación con Kami, por suerte. Pero a los dos nos gusta hacernos regalitos. Yo les regalé muy recientemente un libro de... Todo escrito y dibujado. Así, ilustrado. Salía la palabra correcta. Por Hayao Miyazaki. ¿Se llama exactamente igual que el de Dark Souls? Miyazaki, sí. No, el apellido es el mismo, pero el nombre... No, el otro se llama Hidetaka. Hidetaka Miyazaki. ¿Cómo sabía esto? Kami sabía el nombre del director de los Dark Souls antes que yo. Este es un nuevo mundo, como los viajes y otros. Pero... No me acordaba. Lo más gracioso es que me acordé el nombre del creador de Ghibli. Esto... Drone de equipamiento. Nunca logro activar estas cosas. Así que no sé qué hará. Espero que algo bueno. Tarjeta ejecutiva. Recuperas 10% de lo gastado en todas tus compras. Los terminales de multitienda quedarán no sé qué cosa. Ah, ¿será que los puedo... No se acaban después de la primer compra? Bueno, estamos descubriendo mecánicas nuevas. Eso me copa. Me parece que... Ah, ¿será que el bicho ese ataca... Utilizando equipamiento que nosotros podemos conseguir? Porque si es así, es el mejor ítem de la historia. Y entiendo por qué no lo pude conseguir tan fácilmente otras veces. Allá tenemos un ítem... Un ítem triple. Acá tenemos un Jump Pad. Ahora lo podemos utilizar. Pero me interesa... Ay, casi me caigo. Vamos con esto. Bien. Allá hay un cofre que ya está abierto. Escuché un ruido que no me gustó nada. A ver. Ah, mirá ahí. Ah, mirá. Ay, pero utilicé un... Ah, para. Capaz tengo que ir y cambiarlo porque... La tarjeta no es mala idea, pero... Me gustaba mucho el ítem que tenía puesto. Así que me parece que... Si lo puedo cambiar... Ah, no. Lo perdí directamente al otro. Bueno. Cosas que pasan. Así es la vida. Y como pueden ver... Mis suposiciones... Ay, me caí de vuelta. Mis suposiciones eran correctas. Sale más caro. Efectivamente. Ah, es como un ítem pasivo, digamos. Mirá, nunca había visto ninguno hasta ahora. Así que... Me viene bien la información. No sabía que existían. Ítems que te dan cosas más bien pasivas. Acá no hay nada. Tengo que tener cuidado con el Dash. Porque siento que estoy llegando mucho más lejos que antes. El motivo lo desconozco. Pero es la sensación que me da. Y después de esto podemos ir y buscar el teletransportador. Igual recién empezó la dificultad difícil. Así que quizás no estamos tan apurados. Dicho esto, no veo ningún ítem dando vuelta. O sea, no sé para qué vine acá. En primer lugar. Allá está el teletransportador. No sé si había otra cosa que podríamos comprar. Como por acá, vuelvo así. Vamos a ver. La música de este juego me parece fantástica. Si bien ustedes capaz no me escuchan mucho porque... Todavía tengo que ver... Tengo que tomarme el trabajo de ver unos tutoriales y ajustar bien los sonidos. Bueno, no importa. Todavía tengo que tomarme el trabajo de ver bien un tutorial para ajustar los volúmenes y los sonidos cuando edito los videos. Me parece que eso va a ser un buen plus para lo que son los videos en general. De vuelta, todavía tengo que tomarme el tiempo de verlo bien. Pasa que estos días estuve grabando muy sobre la marcha. Entonces no tuve quizás tantas oportunidades para... El tiempo que estaba en la compu o estaba editando con lo poco que sé. O estaba propiamente grabando. Pero todavía tengo que ver... Me debo ver un par de tutoriales, no uno solo. Para... ¿Cómo que se llama? Mejorar un poco la calidad de los videos y los volúmenes. Los volúmenes, los sonidos. Tanto para que... Si bien yo lo escucho y todo. Y me parece que comparado con lo que estaba antes, viene mucho mejor. También para que lo puedan ustedes escuchar bastante mejor. Vamos a activar el portal. Lo que pasa es que estamos bastante bien dentro de todo. El bicho este me costó horrores la última vez. Así que vamos a tener... Que tener un poquito de cuidado. Yo me imagino que es la esfera esa lo que me reventó la otra vez. Pero no tengo pruebas. Así que... O capaz es simplemente la segunda fase del jefe o algo así. Yo lo que no entiendo es si a su vez le hace daño a él. Eh... Pero bueno, no... Tuki... Siento que cae bastante rápido. Está dentro de todo bastante bien. Ahora va a lanzar una de esas esferas. Sí, yo creo que la esfera le hace daño al jefe mismo. Ah, mirá. Ok. No sé cómo funciona eso, pero lo zafamos de alguna manera. Lo cual es un golazo. La verdad. Eh... Ven, es eso. Pero yo no entiendo... Me hace muchísimo daño igual. Lo estoy sobreviviendo por algún motivo. Que lo desconozco. A ver si lo podemos derrotar. No entiendo... Si ustedes saben cómo hacer para frenarlo o para esquivar ese ataque. Más que bienvenido el dato. Me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Déjenme un like también si les están gustando los videos. Eh... Al principio estaba medio en duda. O sea, si bien el juego me venía gustando mucho. Porque es algo que... Nada. En general los Rolex son algo que me gustan mucho. Ah, me congeló igual. Eh... Viste, digo. Qué sé yo. Cuando estás acostumbrado a algunos determinados juegos. En los que ya sos medianamente decente. Y te cruzás con otro en el que no sabés nada. Y te empieza a costar. Es como que te genera dudas sobre tu capacidad, digamos. Bueno, acá tenemos el primer ítem. Los enemigos, por lo que veo, van a dejarme alrededor de 20 de oro. En esta... Por lo que empieza. Y tengo algo que está haciendo como daño de rayo. Yo calculo que debe ser el... 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 El dron... Con... De equipamiento. ¿Ya lo puedo comprar? Ay, casi... Bueno, a ver. Un enemigo más que aparezca. Y ya podemos comprar. De paso, teniendo la tarjeta... La tarjeta, la verdad es que no es mal ítem. Porque nos va a permitir... Ah, se mantiene el precio. Ok. Bueno. Sumamente útil para tener en cuenta. Eh... No veo que salgan enemigos. Ahí debería haber salido algo. Ahí estamos. Pero ya vamos a tener que empezar a movernos, me parece. Porque no estamos teniendo suerte. De última siempre podemos volver. Ver también que hay acá. 122. Allá hay un cofre con oro. Allá hay otro cofre. También para arriba hay... También tenemos la oportunidad de volver a esta área. Y cobrarnos la... La venganza. Ah, bueno. Fue ser un enemigo. Y tiene que haber otro más dando vuelta. Hay algo que me está pegando. Ahí estamos. ¿Qué es eso? ¿Qué me está pegando tan fuerte? A ver. Voy a comprar esto. No le está... Todavía no le está dando... No le está pegando... Ok. Algo soltó el bicho. Vamos a... Eh... Diario de monstruos. Plaga ciega. Ok. Ah, ¿hay que juntar los diarios esos? Vamos a agarrar el... La cajita sorpresa. La cajita feliz. Ah, mirá. Hay un par de diablillos acá. Y están estos bichos voladores. Que, la verdad... Los odio. Bien. Vamos a ir con esto. Vamos a pegar con esto. El ítem que... La habilidad que rebota el click secundario. Me parece que es sumamente útil. Está demostrando ser muy buena. Ok. Estos bichos... O sea, nosotros necesitamos juntar los diarios. De los monstruos. Yo eso no lo sabía. Pero no recuerdo haber visto otro. Entonces... Pero yo me imagino que en los logs aparecen, tipo... El... El diario, digamos. A ver. Esto mejora la velocidad de ataque. Esto no. Vamos a agarrar todo. Ya fue. No me voy a poner en quisquilloso. Vamos a agarrar todos los cofres posibles. Ya casi que podríamos encarar directamente al teletransportador. Y cobrarnos revancha de esta área horrenda. Tuki. Ah, mirá. ¿Qué están? Ah, las flechas empezaron a salir de costado por la hitbox. Rarísimo. Y sí. Por lo que veo, el drone de equipamiento hace eso. Pero no sé cómo hacer para comprarlo. Porque lo hice en esta oportunidad, pero me salió por suerte, básicamente. Acá tenemos más oro. Que no es necesariamente lo que busco. Porque por suerte los enemigos nos están dejando bastante oro. Yo me pregunto si las... Me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Cómo dice Cami? Hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta en este mundo. Pero una de las cosas que me pregunto es si las bonificaciones que yo tengo para los proyectiles normales, para mi tiro primario, digamos, también aplican para lo que son las flechas, la ayuda de flechas, para mi proyectil secundario. Vamos a comprar todo. La verdad, la tarjeta de crédito me está salvando las papas. Literal y figurativamente. Porque el banco no me está dando una tarjeta de débito. Hace rato ya la tengo vencida y no sé qué tengo que hacer para que me traigan una nueva. Pero dicho de esto, yo en realidad estaba hablando de la del juego. Originalmente. Y la verdad me está permitiendo comprar todo, básicamente. Así que no me puedo quejar. Bueno, este ítem no es malo, pero me preocupa qué me puede llegar a sacar. Bueno, me sacó uno de velocidad de ataque por hacerle más daño a los jefes. Me parece que es un buen cambio. Porque, nada, los jefes son los enemigos más difíciles del juego. Así que me parece que es un buen trato. Dicho esto, estos toros estaban en el 1 y también me costaban mucho. Cuando el nivel en el que aparecían, además era rarísimo. No era el nivel así de hielo que vemos ahora. Me pareció haber visto más cajas. Esta es una. Acá el ovito ya se empieza a emocionar. Ojo, y si vamos a esa isla que parece desolada. Ah, no aprendía nunca. No, pero quiero ver si encontramos más tesoro. Ah, acá apareció uno de estos. Acá no aparecen enemigos tan complicados. Pero en el 2, que es un juego en 2D. El primero, digo, que es un juego en 2D. Esos toros son bastante más complicados justamente porque como atacan en línea recta. Son más difíciles de esquivar. Porque de movida tenés menos lugares a los cuales ir para esquivar. Vamos a ir con esto. Sentí que había dado algo el bicho y parece que me asumí incorrectamente. No me gusta mucho que haya tantas cajas de reciclaje o máquinas recicladoras. Y no tantos cofres naturales, digamos. Dicho todo esto, igual hay que tenerle cuidado a los toros estos. Porque si te pegan, asumo que te hacen mucho, mucho daño. Los diablillos estos también son muy difíciles. Vamos a tomar un poco de distancia. Son difíciles de cerca. Cuando estás un poco más lejos, dejan de tener tanta dificultad. Porque atacan mucho de cerca. Y tienen como esa habilidad molesta de que se teletransportan. Bueno, a ver. Tuki. También algo... Recién perdimos el ítem que nos da un poco de velocidad de ataque. Pero también teniendo el ítem que... Me parece que deberíamos agarrar el teletransportador, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a agarrar... Ya estamos en dificultad insana. Recuperamos el ítem que habíamos perdido. Así que... Un amigo me dijo... Hay una dificultad que literalmente es... Se llama jajaja en mayúsculas. Estoy muy... Tengo muchas ganas de ver esa dificultad. De llegar, ¿no? De soñar con llegar. Bueno. Ahora empieza la verdadera papa de la papa. La verdadera dificultad. La dificultad... ¡Auuu! El clásico del Dark Souls 1, casi digo. Del Risk of Rain 1. El gusano de magma. Gran, gran, gran jefe. Muy difícil. En el 1 es un poquito más complicado. Se me hace que acá... Creo que puede llegar a ser relativamente más sencillo. Pero... No quiero hablar mucho y comerme mis palabras luego. Así que por las dudas no vamos a seguir insistiendo con eso. Como pueden ver, recién me llenó la cara de dudas. Vamos con esto de a poquito. Hay muchos enemigos. Quisiera quedarme donde está el banner. Porque... Donde está el Bruce Banner. Porque... Nos da un aumento tanto en la velocidad de ataque como en la velocidad de movimiento. Y eso es algo sumamente positivo. Creo que no necesito aclararlo. ¡Uy! Vamos a ir con esto. Daño por caída. Yo lo que no entiendo es... Cómo leer dónde sale el magma worm. ¡Uy! Ahí me reventó. Me dio un golpe en la cara. Me cuesta un poquito eso. También... No hace tanto daño de impacto de una. Y eso tiene un beneficio. Y es que al tener dos drones sanadores... Tengo un poco de posibilidad de... Hay una flecha que te dice dónde está, pero... ¿Se terminó? Bueno. No me quedó nada. Yo creo... Creí haber visto... Acá hay un cofre. Vamos a comprar esto y ya nos vamos. Al bajar a un enemigo lo hace detonar. Perfecto. Y nos vamos a la siguiente área. Lo más lejos que llegué hasta ahora. Velocidad insana. 30 minutos. 36. Me parece que el saldo... Ya está... Saldado. Valga la redundancia. Canto de sirena. Cementerio de naves. Perfecto. Esta área nunca vine. Así que... Es todo un... Va a ser todo un secreto. Vi un cofre allá, pero... Como podrían observar... No tengo ni cerca el oro necesario. Me gustaría... Dicho esto, los enemigos están dando por entipico de... De oro cada uno. Así que no debería ser... Eso. No debería ser tan difícil. Salvo que te revienten... De dos golpes. Vamos con esto. Ahí estamos. ¿Y esto? ¿Cómo que hizo? Ok. Enemigos que nunca vimos hasta ahora. Ok. Tipo, me pegó de una y me bajó. Lemuriano. Anciano. Ah, son las versiones viejas de los bichitos chiquitos que encontramos al comienzo. Y no desbloqueamos ningún personaje nuevo. Debemos haber desbloqueado un ítem. Pero bueno. Ya lo vamos a intentar. Llegamos más lejos que nunca. Costó, pero lo logramos. Espero les haya gustado. Dejen un like sencillo. Dejen un petal de cualquier cosa. Cami dice que los quiere mucho. Lobo dice que los quiere mucho. Y... ¿Vas a decir la cosa? No. Ah, Cami se acercó y con cara sonriendo. Y pensé que iba a decir... El video empezó así. Tienen que cerrarlo de esa manera, ¿no? Nos vemos. Chau, chau. Miam! Miam! Miam!